Música Imagínate el 16 de septiembre, un gran orgullo con nosotros como penjamenses, más que nada el hecho de haber tenido el padre de la patria de Pénjamo, y honrarlo, ahora sí que tenemos que honrarlo por el festejo toda la vida. ¿Y usted cómo lo festeja? ¿Con la familia? Igual con la familia, con los amigos, tú sabes, se hace un poquito amplio el asunto, porque es una fiesta de todos, todos tenemos que estar organizados en eso. Bueno, el 16 de septiembre tiene el significado de la independencia de México, ¿y cómo lo festejamos? Pues obvio con antojitos mexicanos, el desfile, con reuniones en familia, y sobre todo pues la noche anterior dando el grito de independencia, como hizo Miguel Hidalgo. El 16 se representa el día de la libertad, o sea el 15 de septiembre se dio el grito. Ok, ¿y cómo lo festeja usted? La independencia, no pues, creo que pues ya hubo la libertad para todos los mexicanos, o con la familia, comida, o... Familia, sí, pues, de aquí, echando alcohol, boca. ¿Y usted es de aquí, de Pénjamo? Sí. ¿Y le da orgullo pues, padre de la patria? Claro, pues, nacimiento. ¿Qué es la independencia? La verdad para mí eso representa una fecha muy importante, tanto para los mexicanos, pero más que nada que, aparte de lo que se diluarda y se alogan todos, para mí sería más un tema de tradición, que la gente se empujara, que debería de ser festejar lo que la revolución, la constitución de México, no tanto de alocarse todos y celebrar, pues, como ustedes lo llaman, el grito del viva México, con una borrachera y así, yo diría que sería más en cuestión de tradición, es una buena convivencia con amigos, con platillos típicos, así que festeje en la México. Bueno, que muy bien, ¿tú eres de aquí, de Pénjamo? Sí. ¿Y te da orgullo pues, padre de la patria? La verdad pues sí, pero en cuestión de cómo lo celebra la gente, no, es porque tenemos, como tú le dijiste, aquí es la ciudad del padre de la patria, y la verdad no le representamos nada, porque en otros lados, o sea, pues, le tiene más amor al pueblo, que en los mismos de aquí, no lo representamos como debería de ser, porque le fallamos a veces a nuestros colores, hasta así, nomás vinimos y gritamos cosas y no nos enfocamos en lo que debería de ser. Ok, muy bien, ¿y tú en lo particular cómo lo festejas? Yo en lo particular pues lo festejo con mi familia, o sea, pues, una noche tradicional, como lo digo, con platillos típicos, un pozole, tamales, o sea, una convivencia familiar y ya, pues, en la noche, pues, por eso, como dicen, al dar el grito con los amigos.